Mira, esta es Laura. Hola Laura. Laura quiere irse de viaje a Tailandia. Ha revisado cientos de blogs, pero todavía no ha decidido cómo organizar su ruta. Tiene pocos días y no quiere perderse nada. Laura acaba de descubrir con Mochila. Utiliza la aplicación para elegir qué ruta seguir. Selecciona las fechas de su viaje y escoge uno de los itinerarios disponibles. Se organiza fácilmente cada día de su viaje, transportes, alojamientos, excursiones y visitas. Con Mochila app le ofrece algo más que una ruta. Puede consultar los consejos de nuestros expertos viajeros y descubrir a fondo cada destino. Laura es muy previsora y guarda en la app todos los documentos de las reservas, hoteles, excursiones, vuelos... Y lo mejor de todo, los tendrá disponibles y podrá consultarlos en cualquier momento, aunque no tenga datos en el móvil. Laura no viaja sola. Irá a Tailandia con su amiga Cristina. Ha compartido con ella su itinerario. Ahora Cristina también puede ver la ruta, los detalles del viaje y todos los documentos de las reservas. Llevarlo todo organizado y al alcance de tu mano es una gran idea. Bien por Laura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!